Los que tengan Biblia vayan conmigo, por favor, al segundo libro de Reyes, el capítulo 6. Segundo libro de Reyes, el capítulo 6. A los que miran desde sus hogares, desde sus casas, que nos están siguiendo por la cadena Telemundo, nos siguen en enlace a través de 12 satélites en 60 países diferentes allí, hasta Ushuaia, lo último de la Tierra, y la gente que nos mira en todo Estados Unidos, de costa a costa por Daystar, bienvenido. Algo histórico está ocurriendo aquí en la Catedral de Cristal en Español. ¡Aleluya! Muy bien. Segundo de Reyes, capítulo 6, el versículo 24, dice lo siguiente. Aconteció después de esto que Ben-Hadab, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y aquí que mientras la tenían sitiada, había mucho hambre en Samaria, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 ciclos de plata, y la cuarta parte de un cava de estiércol de paloma por 5 ciclos de plata. Préstemen atención, por favor, antes de que hablemos de la cabeza de asno y el estiércol. El ejército arameo, la Biblia narra que de pronto rodea al pueblo de Dios, y cuando lo rodea, rodea literalmente Samaria, el rey de Siria, perdón, el rey de Siria rodea a Samaria, cuando se siente rodeada la ciudad y sitiada, ellos empiezan a sentir el desazón de no poder salir, y por supuesto nadie podía entrar. Las ciudades antiguamente vivían del comercio que producía el campo. Cuando una ciudad era sitiada por los enemigos, los vencían por el hambre, por la sed, sin siquiera tener que entrar en batalla. O sea, nadie podía sobrevivir dentro de una ciudad si no podían salir a buscar las cosechas del campo. Y se ve que este rey, llamado Benadab de Siria, se le ocurre la idea genial de rodear literalmente a la ciudad de Samaria, de modo que los que estaban dentro no podían salir a buscar comida. Y los que traían comida de afuera no podían entrarla, obviamente. Entonces al principio parece que esa hostilidad no molesta mucho hasta que el hambre empieza a cundir, hasta que el hambre empieza a sentirse fuertemente y la sed. Y se dan cuenta que no pueden entrar, que no pueden salir, y viven una situación límite, las salidas están tapadas. Yo estuve averiguando esto del estiércol de paloma, porque ustedes dicen cuánto hambre habría que se comía el estiércol de paloma. Pero el estiércol de paloma es el nombre que se le daba a una legumbre pequeña en esos tiempos. Y la cabeza de asno se le llamaba al col silvestre, o lo que llamamos en Argentina el repollo. No sé cómo dicen aquí, al alcohol, ¿no? Eso es lo que se llamaba antecabeza de asno. Así que de pronto lo único, lo que parecía ser hoy una gran comida era un poco de col o una legumbre. Eso era lo único que podían comer y se vendía a precios altísimos porque el hambre era desolador, porque el hambre era inaguantable, puesto que cuando salían se daban cuenta que todos los enemigos sirios estaban alrededor. Y la Biblia narra que la gente que está allí adentro empieza a tener tal crisis y vive tal situación que llegan a niveles casi de canibalismo, que ahora se los voy a compartir. Dice la Biblia en el versículo 26, en el mismo sitio donde estamos leyendo, sucedió que cuando el rey de Israel pasaba por el muro, una mujer dijo, socórreme Señor. Él dijo, si no te socorres Jehová, ¿de dónde te voy a socorrer yo? En otras palabras, dice una versión, ¿de dónde quieres que saques comida? ¿De la era, del lagar, del...? No tengo comida, no hay. El rey añadió, ¿qué quieres? Ella dijo, esta mujer me dijo, entrégame tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije a ella, bueno, entrega a tu hijo para que lo comamos. Pero ella ha escondido a su hijo. Y cuando el rey oyó estas palabras de la mujer, rasgó sus vestiduras y se paseaba así por el muro. Esto es increíble. La hambre llegó hasta el punto que se empezaron a comer los hijos. Yo sé que algunos tienen ganas de comerse al hijo de otro, pero no por hambre, sino porque no lo aguanto más, me lo comería esto, ¿no? Al Chucky. Pero la Biblia dice que el hambre era tal, esto no es una parábola, esto es real, que dos mujeres se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, tu hijo está tan gordito, que yo me lo imagino en un matambre tiernizado así, enrollado. Comamos a un niño envuelto hoy y mañana nos comemos el mío. Y la mujer dice, yo confié, nos comimos el mío y ahora yo quiero que nos comamos el de ella y lo esconde al hijo. Es una cosa tremenda. ¿Cómo un gobernante, un rey, puede lidiar con una situación así? ¿Qué hace un jefe de Estado cuando dos mujeres dicen que se comieron el hijo de una y ahora van por el hijo de otra? El rey no tiene respuesta, obviamente, yo tampoco, ni ustedes la tendrían. Rasga sus vestidos. La Biblia dice en una versión que se tira cenizas, que era una señal de, estoy en la situación más límite que una persona puede estar, no aguanto más todo porque este ejército de sirios nos acaba de rodear. Y él sabe que cuando llegó el canibalismo era la peor crisis. Y se enoja tanto el rey que se la agarra con Dios y con el profeta de ese Dios. O en su defecto, con el profeta y el Dios de ese profeta. Dice, esta es la culpa de Eliseo y la culpa de su Dios. La Biblia no dice qué nombre tenía el rey de Samaria. No da nombres, no sabemos quién es. Pero sí sabemos que es un rey que se enoja con Eliseo. Le dice, la culpa la tiene Eliseo. Se enoja con Dios. Que es una particularidad que tenemos cuando estamos en situaciones límite. Hay gente que sin maldad me dice, Pastor, yo no entiendo por qué Dios me permite que ocurran estas cosas. ¿Por qué Dios permite que mi niño se enferme? Con todo gusto yo me enfermaría en su lugar. Porque él, y aunque uno no dice, tú eras el culpable de Dios. Intrínsecamente uno le echa la culpa al Señor de lo que está ocurriendo. El rey se enoja y dice, esta es la culpa de Eliseo y de su Dios. Pero la Biblia narra que el profeta Eliseo, cuando se entera lo que el rey está pasando, cuando sabe que el pueblo no da más y está en la situación más límite, decreta una palabra profética. Algo que no ocurrió, pero que tú te paras en la brecha y la declaras, la decretas. No estás diciendo, a lo mejor va a pasar, en una de esas me caso, en una de esas tengo el dinero o no. Tú te paras y dices, esto va a ocurrir. Es una palabra profética que va a ocurrir, quiera las circunstancias, no quiera las circunstancias, haya fe, no haya fe, lo crea la gente, no lo crea la gente. Tú decretas una palabra profética. Como fue decretada aquí, poco menos de hace dos años, cuando llegué yo a esta iglesia, y muchos me decían, no, la iglesia no va a crecer, la iglesia no, 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 la gente de afuera no sabe si son reformados, aquí no hay mover de Dios. Yo me paré con mi esposa y dijimos, vamos a decretar vida, donde algunos dicen que no la hay, unción, donde dicen que no puede haber, presencia de Dios, donde dicen, nada va a ocurrir, y la gloria de Dios viene por ese decreto, por esa palabra profética. La Biblia narra que Eliseo dice, capítulo 7, versículo 1, del segundo libro de Reyes, Entonces Eliseo dijo, oíd palabras de Jehová, así ha dicho Dios, mañana a estas horas, diga conmigo, mañana a esta hora, no, 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 fuerte, mañana a esta hora, también los que están en televisión, repitan en sus salas, en sus hogares, sentados donde estén, donde los haya sorprendido el mensaje, mañana a esta hora, eso dijo Eliseo. En la puerta de Samaria, aquí donde hoy hay hambre, se va a vender una medida de harina refinada por un ciclo, y dos medidas de cebada por un ciclo. Oigan, en medio del hambre, en medio de la crisis, donde la gente paga una fortuna por una col, donde la gente por una legumbre mata, y se están comiendo los hijos ajenos, para poder sobrevivir un poquito más, ustedes dirán, esta historia no puede ser real, oigan, cualquier ser humano puede sobrevivir un tiempo, digo, sin comer, en ayuno, pero cuando el hambre es tal, tú empiezas a mirar con cariño al gordito que se te sienta al lado, y dice, un mordisco ni se va a dar cuenta, ¿no? Y en el medio del canibalismo, se para un profeta loco, y dice, oigan, mañana a esta hora, aquí hay algo que me llama la atención, número uno, no dice, de aquí a unos días las cosas van a cambiar, tengan fe, antes que termine el año, en un par de meses, él se la juega, él dice, mañana a esta hora, miren la hora, mañana a esta hora, en la puerta, es como si dijera, mañana a esta hora se va a vender pan, hamburguesa, y taco mexicano, por un dólar, en el medio del hambre, eso es imposible, si nos estamos comiendo los niños, y este me dice que mañana va a haber comida internacional, para elegir a un dólar, el profeta dice, mañana a esta hora, y yo cuando el Espíritu Santo, me daba este mensaje, él me mostró claramente, que hoy tenemos que, aferrarnos a esa palabra, porque lo que está escrito acá, no está de más, el Espíritu Santo, me dice que hoy, los que digan, mañana a esta hora, no te estoy diciendo, el domingo que viene, estoy diciendo, mañana lunes, a esta hora, lo que hoy no ocurrió, va a ocurrir mañana, exactamente en 24 horas, me dice el Espíritu Santo, y yo quiero, ya los testimonios, ¿cuántos lo creen? Díganme, amén, ¡Aleluya! Mañana a esta hora, vas a festejar, tu residencia en el país, mañana a esta hora, que pocos indocumentados que hay, mañana a esta hora, tu hijo estará libre, mañana a esta hora, tu esposo volverá a casa, mañana a esta hora, en médico, y ya nos confundimos, ¿qué pasó? La gloria de Dios, ha venido a ti, ¡Aleluya! Mañana, mañana, mañana a esta hora, ¡Wow! Yo lo creo, mañana a esta hora, yo lo creo, yo sé que mañana, a esta hora, miren la hora ahora, a esta hora, mañana, ustedes van a recibir milagros, que no lo van a poder creer, pero yo quiero escuchar, esos milagros, yo quiero que me vengan, y me digan, Pastor, ¡Ocurrió! Mañana a esta hora, ¡Ocurrió! Y te dicen, pero si eso pasó en la Biblia, ¿por qué me tiene que pasar a mí? Hay acá gente que dice, porque le ocurrió el liceo, no me va a ocurrir a mí, ya está, no te va a pasar nada entonces, estás fregado, no te va a pasar nada, pero hay otro que dice, sí, yo tomo esa palabra, y la cree, y esa palabra tiene poder, esa palabra tiene autoridad, ¿cuántos lo creen? díganme, díganme, amén, digan conmigo, mañana, a esta hora, ya veo que aparece la mujer de tus sueños, hola, ya son las tres menos cuartos, ya veo que mañana llega, vas al correo así, a las tres de la tarde, ahí está el cheque que estabas esperando, miren, van a saltar de alegría, alguien le va a agarrar la chiripiorja por allá, porque se va a acordar de lo que Dios dijo hoy, mañana, a esta hora, pero ahí, había alguien, dice la Biblia, en el versículo 2, que era el comandante, el segundo del rey, la Biblia describe, el comandante en cuyo brazo se apoyaba el rey, hoy sería nuestro léxico, la mano derecha del rey, dijo, aun cuando Jehová abriera la ventana de los cielos, sería esto posible, hay una versión que dice, ni aunque Dios abriera la ventana de los cielos, podría ocurrir que mañana haya comida, necio, le dice el profeta, no vengas a engañar al rey, no ves que las están comiendo los niños, me dice que mañana va a haber comida en la puerta de Samaria, ni aunque Dios abriera la ventana, podría ocurrir esto, y Eliseo, antes de que termine de hablar, el comandante en jefe, lo mira a los ojos y le dice, es aquí, tú lo vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de ellos, por bocón, por cabezón, tú lo vas a ver, tú vas a ver la gloria, tú vas a ver como ocurren otros, pero tú no vas a comer, porque cuando Dios lanza una palabra profética, no te atrevas a dudar, y la Biblia narra, acá viene lo medular de la historia, ya casi culminando, que había cuatro leprosos, los cuatro corderos de la historia, cuatro corderitos en las afueras de la ciudad, porque los leprosos no podían entrar, porque eran leprosos, estaban inmundos, y en la época de la historia, los leprosos no podían estar con el resto de la gente, así que estaban fuera de la ciudad, ¿cómo sobrevivían en épocas regulares? Que la gente que venía del campo, trayendo sus cosechas, se apiadaba de ellos, y les tiraba algo, alguna limosna, estando la ciudad sitiada, muriéndose de hambre los que están adentro, imagínense cómo la pasan los leprosos afuera, y están en la peor crisis, si los de adentro están en situaciones límites, esto es tan peor todavía, porque los de adentro por lo menos se comieron al nene de alguien, pero los leprosos no tienen a quien comerse, y encima de ser leprosos, no tienen que comer, y entonces llegan a una conclusión, son cuatro corderos, que se van a transformar en leones, a mí me fascina esto, es la historia más apasionante, que van a encontrar casi en toda la Biblia, dice, había cuatro leprosos, en el reciclo 3, y la entrada de la puerta de la ciudad, los cuales se dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos quedando aquí hasta morir? Si decimos, escuchen, entremos a la ciudad, el hambre está en la ciudad, y vamos a morir allí, pero si nos quedamos aquí, también vamos a morir, así que bajamos, y vamos a donde están los sirios, vamos para el enemigo, si nos conceden la vida, vamos a vivir, y si nos matan, moriremos, y qué vamos a perder, si igual no estamos muriendo, se entiende el razonamiento, ¿se entiende el razonamiento, sí o no? Están en la puerta, y dicen, si entramos adentro, a lo mejor hasta nos comen, si nos quedamos acá, nos morimos, porque ya no pasa nadie, está cerrado el mercado, así que entre morir, una muerte segura, y una muerte probable, vamos hacia la muerte probable, porque a lo mejor allá morimos, son enemigos, los sirios nos ven de lejos, encima somos leprosos, ni llegamos, hay un lanzazo para cada uno, pero en una de esas se comparecen, y nos perdonan la vida, yo no sé quién convenció a los otros tres, o si la idea fue de los cuatro, pero se pusieron de común acuerdo, dijeron, estamos jugados, Dios usa mucho a aquel que está en situación límite, porque hay un gran secreto, no tiene nada para perder, los que hoy están pasando situaciones críticas, el Espíritu Santo me dice que te diga, no maldigas donde estás, porque estás donde estás, es que estás escuchando esta palabra, porque estás donde estás, es que de cordero, te vas a transformar en león, entraste como cordero, y hoy te vas a ir como león, este domingo a tu casa, viniste como cordero, y te vas a ir con la gloria de Dios, o como polilla, o como león, y Dios te va a hablar, suavecito, o como el rugido de un león, pero te va a hablar, ¿cuántos creen de que Dios está hablando hoy? díganme amén, te va a hablar, y estos leprosos, están viendo en su limitación, una oportunidad, dice, estamos leprosos, no podemos hacer nada, y hacen el peor, el, 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 perdón, el primer movimiento, la peor tragedia, que nos puede ocurrir, mis queridos, es que te anestesies, a seguir así, no está mal, que estés pasando una crisis, está mal, que te anestesies, a vivir en esa crisis, no está mal, que tu matrimonio, haya fracasado, que tus tres matrimonios, te haya ido mal, que los tres, te engañaron, lo que está mal, es que creas, que estás condenada, a vivir así, cuando llegas a esa, a ese momento de frustración, diciendo, ya no puedo cambiar, ahí no tienes solución, no está mal, que el médico, te haya dicho, no podemos hacer nada, con ese tumor, es cancerígeno, y es mor, y te va a llevar a la muerte, claro que es una mala noticia, pero no está mal, recibirla, si eres un hijo de Dios, porque Dios va a revertir, esa situación, a menos que, creas, que ya no tienes solución, que creas que digas, no, es que yo ya no puedo, nada va a hacer conmigo, entonces ahí, tú dejas de dar el primer movimiento, si los leprosos no se movían, se morían de hambre, la Biblia no dice, y una voz del cielo, le dijo leprosos, vayan, la Biblia no dice, y el profeta dijo, Dios usará a los leprosos, no, el profeta suelta una palabra, mañana está ahora, y de pronto, en el ámbito espiritual, empiezan a ocurrir situaciones, ¿cuántos creen que ya, desde que la palabra fue soltada, en el ámbito espiritual, se empezaron a desatar cosas, ¿cuántos lo creen? díganme a ver, ya, en este momento, domingo, domingo, ya hay un juez, que hace un ratito, sintió, a ver el caso del hispano este, y sintió de revisar el expediente, hoy domingo, algo se empezó a mover, alguien dijo, mañana le pongo el cheque a aquel, hoy domingo, aquella causa que estaba en tu contra, Dios empezó a actuar en el corazón de alguien, para que mañana falle a tu favor, hoy domingo, tu esposo empezó a sentir, la verdad que tengo que volver con la gorda, tengo que volver, no sé por qué, hoy domingo, tu hijo dijo, me tengo que empezar a aportar mejor, algo empezó a ocurrir, algo empezó a ocurrir en la atmósfera, ¿cuánto lo puede? díganme a ver, pero tú, tú tienes que dar el primer paso, el primer movimiento, si me quedo así como estoy, voy a morir leproso y cordero, y si avanzo, a lo mejor sale mal, es una posibilidad, y si fallo, quizás, tal vez, y si me sale mal, es una posibilidad, pero vas a bajar al sepulcro, sin saber lo que es, haberlo intentado una vez, se lo digo siempre a los jóvenes, que me dicen, estoy enamorado, ¿qué hago? anda a hablar, le sonso, y si me dices que no, es posible, porque tampoco es un billete de mil, para agradarle a todo el mundo, pero bajar a la tumba, yo hubiese bajado a la tumba, sin saber si Liliana me hubiese dicho que sí o que no, y hoy estar casado con otra mujer, pensando, y si le hablaba a ella y me decía que sí, yo la duda me la tenía que sacar, hay cosas que yo he logrado en la vida, por dar el primer paso, era una muerte probable, claro que sí, pero esta, quedarme acá, era una muerte segura, una cosa es estar esperando en las promesas de Dios, y otra cosa es estar esperando que la vida se te pase, estar esperando que llegue el billete de lotería, la gente no cambia su vida por un billete de lotería, Dios bendice al que se esfuerza, al que trabaja, al que se levanta todos los días, y se pelea con la vida, ¿cuánto van a dar el primer paso siendo en fe? no tengo nada, pero yo creo en que Dios lo va a hacer, díganme, amén, este primer paso, tiene que acompañar a la palabra profética que has dicho, mañana a esta hora, tiene que ser acompañada con un paso de fe, voy a dar el paso de fe, voy a reclamar, voy a decretar lo que es mío, no sé qué es lo que no se te da en la vida, no sé, no siento, Dios no me da claridad de qué es lo que se te ha cerrado, pero el Espíritu Santo me muestra que a muchos les han cerrado las salidas, y no tienen salida, se han visto rodeados literalmente como Samaria, y hoy han decretado, mañana hasta ahora, pero ahora el Espíritu Santo dice, da un paso de fe, avanza hacia el enemigo, vamos, pídese préstamo otra vez, manda esa carta, llama por teléfono, toma la iniciativa, y yo voy a hacer el milagro, la vida dice, esto es tremendo, los cuatro leprosos, imagínense, van los cuatro corderitos así, caminando hacia el enemigo, y entonces Dios dice lo que necesitaba, porque Dios tiene toda una consola allá arriba de efectos especiales, pero en él no puede poner efectos especiales, si primero el actor no hace lo que tiene que hacer, él tiene efectos especiales donde aprieta un botón, y dice sonido de relámpagos, sonidos de truenos, perdón, imágenes de relámpagos, eso quise decir, otro botón que dice estruendo de caballos, helicópteros, guerreros, tiene un botón que dice un ejército de mil, dos mil, diez mil, y sesenta mil que están viniendo, aprieta botones nada más, y se divierte, es un gran juego cósmico, nada más que los que estamos aquí abajo, no queremos entender, que él desea avergonzar a nuestros enemigos, y la Biblia narra que cuando los cuatro leprosos, los corderitos, empezaron a ir hacia el campamento enemigo, Dios dijo, es lo que necesitaba, aprieta el botón de los efectos especiales, y se siente el estruendo, de millones y millones de caballos, que lo sienten los sirios, que vienen hacia ellos, dice la Biblia, porque el Señor hizo que en el campamento de los sirios, cuando venían los cuatro leprosos, los cuatro corderitos, se oyeran estruendo de carros, de caballos, y de un gran ejército, y los onzo estos dijeron, eso dice mi Biblia, el Rey de Israel, contrató contra nosotros, a los seteos, y a los egipcios, para que vengan con nosotros, y les agarró el pánico, y no levantaron ni las mochilas, dejaron la comida, las armas, y empezaron a correr en calzones, en ropa interior, vayamos, vayamos, eran cuatro leprosos, pero el ruido era tan grande, que ninguno se atrevió a mirar, si eran cuatro, o eran los 60 mil que parecían, ahora, ¿por qué Dios envía este ruido? porque tan solo cuatro corderos, que se levanten, ni una y otra vez, Dios los transformará en leones, y harán que el enemigo, los vea como leones, harán que lo que no se abría, se abra, ¿cuántos lo creen? díganme, ¡hame! miren, cuando estos leprosos, llegaron al extremo del campamento, entraron, comieron, bebieron, imagínense los cuatro leprosos, llegan, y los sirios sonso, abandonaron todo, del miedo, y ellos encuentran comida, ¿saben lo que es? el hambre que tenían esta gente, encontrar que abandonan un, un puerco, una carne de res argentina, porque era argentina, dice la Biblia, un churrasco, y empiezan a comer más, más comida, de lo que sus estómagos pueden recibir, y dice, y tomaron y encontraron oro, y encontraron plata, pero estos leprosos, estos corderos, que ahora eran leones, tenían conciencia, dice la Biblia, que dijeron, no estamos haciendo bien, diga conmigo, no estoy haciendo bien, porque esa es la segunda declaración profética, la primera, mañana a esta hora, la segunda, no estoy haciendo bien, porque cuando mañana a esta hora, ocurra el milagro, tú vas a sentir la carga que ellos tuvieron, dice, no podemos quedarnos callados, y no decirle a las mamás, que se están comiendo los chicos, que aquí hay comida de sobra, no esperemos, que nos alcance la maldad, demos la noticia al rey, y fueron al campamento, dice la Biblia, el rey no creía, quien le va a creer a cuatro leprosos, dijeron, vayan, no nos están rodeando, está toda la comida ahí abandonada, los no creyeron, no creyeron, siguieron todo el protocolo militar, para ver, mandar un espía, etcétera, 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 hasta que descubrieron, que los leprosos, estos que habían sido corderos, que ahora eran leones, tenían toda la razón, mis amados, el gran crimen a la humanidad, no fue el 911, el gran crimen a la humanidad, no fueron, no fue el genocidio nazi, contra nuestros hermanos judíos, el gran crimen, el gran crimen de la humanidad, es una iglesia, que comiendo, bebiendo, en un mundo que se muerde hambre, se queda callado, y no tiene la altura, para decir, no estoy haciendo bien, no estamos haciendo bien, aún quedan sitios, allí arriba, que me gritan, no estás haciendo bien, yo quiero que todo el mundo sepa, de que ya no hay sitio, sobre Samaria, de que se han ido los enemigos, de que éramos corderos, que ahora somos leones, pero quiero que sepan, de que aquí se come bien, de que aquí hay un alimento espiritual, ese es el gran crimen, a la humanidad, si tú sabes, que tu vecino, está enfermo de cáncer, o de sida, y tú tienes la cura, eres un criminal, si no se lo dices, y acarrearás esa muerte, y la sangre caerá sobre ti, no hay un solo día, en mi vida, que no lo piense, no hay un solo día, que no me acuesto, en mi cama, pensando, de que pude haber hecho más, de que pude haber hecho más, Oscar Schlinder, de la lista de Schlinder, que salvó a millones de judíos, del holocausto, contratándolo, supuestamente, para su fábrica, cuando lo descubren, él ve que tiene, el último, el último, broche de oro, vendió sus carros, vendió su casa, todo por salvar, un judío más, y cuando ve que tiene, un último broche de oro, que no se dio cuenta, estaba en su saco, dice, esto, esto pude haberle dado, la vida a alguien más, pude haber hecho más, eso es algo, que pienso siempre, que puedo hacer, para que California, para que la gente, que nos mira, en 12 satélites, en 60 países, la gente de costa a costa, que nos ve a través de Daystar, o los de Telemundo, aquí en Los Ángeles, sepan, de que hay profeta, en California, sepan, de que hay una palabra profética, en Los Ángeles, hay palabras proféticas, en medio de la sequedad, yo sé que hay gente, que dice, es que me aburro, los servicios hispanos, la presencia de Dios, ha llegado a California, la gloria de Dios, ha llegado a este lugar, ¡Aleluya! No estamos haciendo bien, vayamos, y contemos, que la gloria ha caído aquí, ¿cuántos lo creen? Díganme, ¡Amén! 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 Póngase de pie, y denle un aplauso, al Señor de señores, y al Rey de Reyes, ¡Aleluya! ¡Wow! Más, 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 denle un aplauso, al Señor de señores, hasta que los corderos, hasta que los corderos, hasta que los corderos, se conviertan en leones.